¿Qué es la policoria? La policoria es una condición patológica del ojo, caracterizada por más de una abertura pupilar en el iris. Tener más de un agujero en el iris ocurre con poca frecuencia, pero la gran mayoría de casos son por diastasis del iris y no son verdaderos iris ni funcionales. También son resultados de iris dañados de alguna manera o de una enfermedad que ha afectado al iris como puede ser una operación quirúrgica, como resultado de trauma penetrante en el ojo o una condición inflamatoria severa en la porción anterior del ojo. Por tanto, la policoria puede ser congénita o resultar de una enfermedad que esté afectando al iris.